Yo ya no aguanto Venimos y le dijimos No tenga pena, nosotros vamos a ir A loasis y vamos a ir a comprar lo que Se necesita para hacer las 10 bolsas del mes Y aquí está, ya les decimos Ajá, pero le tenemos Una sorpresa a ella, que miren que ya Días hemos estado planeándola Pero no hayamos como Porque siempre salimos un poco tarde de trabajar Y no hayamos como ella no se De cuenta de lo que le vamos a entregar Que la decís bien puntual Bien puntual, bien restaurada y todo Y si le decimos, por ejemplo Mucha, ya terminamos, va, que digamos temprano Y decís, ¿por qué? Pues mucha, sigamos, hombre Y así, o vamos a ordenar alguna caja Que tenemos pendiente de la casa Y no la hacemos que se vaya temprano Entonces, hoy cabaldeo se ubicó todo Porque ella dice, mucha, miren, hoy en la mañana Yo tengo que ir, tengo que ir a la escuela Dijo, va, pero eso de las 10 y media Yo estoy de regreso en Gualay Entonces dijimos con la cancha, organizémosle Hoy es cuando Entonces le dijimos, no se preocupe, Doc Le dijimos, agarre toda la mañana Que se dejo a trabajar hasta después de mediodía Pero la idea es ir a comprar la sorpresa Y llevársela a la casa Pero, ¿qué creen? Ella dijo, no, mucha, dijo Si la reunión, dijo ella A las 10 y media termina Y yo, yo me voy para Gualay Entonces le dijimos, ¿qué le decimos? Para detenerla, detenerla Detenerla en la casa un ratito Entonces le dijimos, mire, le dije yo Que Dios me perdone No, es por una buena causa Ajá, para detenerla Porque no habíamos como detenerla Le dijimos, mire, unos suscriptores nos llamaron Le dijimos, dicen que van para la vainilla Comprar los granitos Y que de paso, le dijimos Y que de paso quiere ir a conocer su casa Así que ellos van a estar ahí Eso de las 11 y media No se venga, sino que hasta la una Nos vamos a presentar para trabajar Ah, va, está bueno, digo yo Y pues en eso estábamos Y el tío estábamos riendo con ella Y le digo, contémosle Contémosle lo que estamos haciendo Y no mire que estaba Carlita Y le digo yo Decile, decile que Que los suscriptores tienen unos deseos De conocerle Y que de paso hagan una cirugía por ahí Y decile, le digo yo Que si se está hablando con ellos Que no se preocupe Que nosotros le vamos a hacer todo el tiempo Nosotros tenemos todo el tiempo El mundo para esperar A ver, nosotros la vamos a apoyar ¿Por qué? Me imagino que se ve bien Ajá, de una vez sale de la escuela Y les prometo que ahí Se queda en la calle esperando el bus Entonces así le dijimos ahorita Para que esté pendiente de los suscriptores ¿Y quién se cree que son los suscriptores? Nosotros Nosotros, sí No le vamos a comentar la sorpresa Que le llevamos Porque usted esté pendiente del video No lo adelante No lo deje de ver Sí Y de verdad que la apreciamos mucho Yo sé que lo que le llevamos Pues se lo merece Se lo merece Muy entregada, responsable Somos un equipo que Nos queremos mucho Y nos apoyamos Y miren Le vamos a contar Yo sé que ella ya también Va a contarle Pero estábamos en En un En un En un Ode de cosas En una tienda Ajá Pero no queríamos No queríamos decir directamente Que tienda Bueno Y habían ciertas Cosas Entonces le dice ella Mire ponga ahí la mano Que por fe lo va a obtenerle Y dice ella Te vio ama muchachos Y puso las dos manos Y Habían dos Habían dos cosas Que ella las desea Las quiere y las necesita Yo le dije ponga en una Que me había comentado de una Verdad Me dice ella No Voy a poner la mano en las dos Porque yo los dos quiero por fe Y yo Ay Dios mío Y porque no doy a días Y yo le había comentado Y le decimos Pero cómo Porque queríamos Vino planeándolo Sí Así que ustedes por favor Acompáñenos Vamos a grabar Donde vayamos a hacer la compra Donde vayamos Y sobre todo No se pierda la reacción de ella Al llevarle este regalazo Ay yo creo que está tan feliz Esperamos que nos haga caso Y no se vaya a venir Ay ojalá que no se venga Sí Y yo sé Y creo que se va a poner Súper súper feliz Así es Así que usted acompáñenos A esta sorpresa A la vez Así es Y ¡Tarón! ¡Uh! ¡Wow! Miren mi gente Le voy a mostrar Nosotros no cambiamos A distribuidora Eben Esa es fórmula del mundo Una tensión Y en acá Con quién Y si le ponemos Una moña Digamos Miren Miren qué bella La moña que hizo Para que vayan Bien a adornar El regalo Para la doctora Así que si ahorros Ya se dieron cuenta Que no se le llevamos Ajá Así que gracias a usted Por también ser parte De estas alegrias Que ya hemos anunciado Están listos Para ayudar Con nuestro video Ay claro Así que si usted De acá de Guadalá Quiere Les recomendamos 100% recomendada Acá está En frente Vamos a ver si se ve Ahí sabe Tu socio En ahorros Oasis Así que solamente Estamos esperando El plan de transporte Y nos vamos Nos vamos Así que se pendiente Y aquí vamos Con el regalito Miren Ya viene el transporte Sabemos que Carros así Lo podemos llevar Hoy no podemos Cargar nuestra limusina Porque ahí Lo siremos nosotros También Así que pendiente Saber al regal De lado Fuera Y ya Ni se imagina El regalazo Lo que le llevamos Ustedes conocen A esta influencia Miren Dice que Quiere Ir en búsqueda Llevo celular De almuerza Y para celebrar Pero la celebración Va a salir En el Aventuras del team Yo soy Vivi Así que no se lo vayan A perder Si no está Suscrito Por favor Suscríbase Y activa la cámara Y gente Vamos tan felices Tan felices Es que dejamos el carro atrás Porque nosotros queremos ver Exactamente la reacción De la doctora Y como íbamos a venir En el carro No podemos grabar Y allá Y allá se quedó Le decimos Hasta que Usted mire Que llegamos A cierto punto Se le empieza Y prácticamente Ella no dura En nada Porque Según ella Yo estoy Le dije Que estaba En una reunión Son estrategias Que buscamos Hay que aplicarlas Ajá Para que ella No se nos moviera De aquí De la casa Yo solo le llamé Y me dice Yo solamente ya Terminando Seguimos Estoy Me adicto Y me voy Dios quiero Y gente Que la encontremos En la casa Si no es que Ella está En la calle Esperando el buba Ajá Espérate Espérate Porque el carro No viene Ojalá que esté Ojalá que no De todo modo Ella la casa abierta La deja No puede Está torteando Espérate No Espérate Que nos vayan a nosotros Que no Espérate ¿Por qué no ha llegado Vecina? Buenas Aquí vive la doc Ay, su boca Ay, su música Tiene el copyright Va, apáda Apáda La música, por favor Espérate Espérate Chula Buenas tardes Yo sé que usted Esa es la casa Tiene todo el derecho De escuchar música ¿Será que usted Me haría Es que era Apagar Apagar La música Usted está Invertida De esa misión ¿Cómo está ¿Cómo está? No te lo pongo No te lo pongo No te he hecho Una ¿Cómo te lo pongo? Ay, la doctora ¿A que me lo vas a visitar? ¿Eso? Venga Saca su copia Porque se le van a quemar Miren cómo le empuja Me quiere pegar ¿Sabe que la doctora se le van a quemar? Saca, se le van a quemar No, no, pelasco Se muda Está cruda Oiga, está cruda Le traemos una sorpresa Venga 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 Se va a quemar Ay, me va a caer Por eso era que estaba Yo estaba Estaba Ustedes Ay, mire Perdón Mi que Dios También me perdone Ay, ahora vamos Y dijimos a la gente Esta mujer es tan responsable Tan puntable Yo sé que se me va a ir De la casa ¿Y ya me iba a ir? ¿Por qué sí? Yo lo voy a tortear Y me voy Ay, doctora Que la verdad Que se le merece Sabe que la queremos mucho Y pues acá Le mandaron Este gran regalazo Así que la vamos Vamos a bajar Si quieres Ponga su cajita Ahí está Ponga su cajita Porque la caliente Como paquetas Y nos va Y nos va Corra Don Miguel Le dice No corra Porque las dos puertas Se nos van Hasta me quedé Hasta me quedé El shock Uy, padre Si hay fuerzas Ay, yo también Yo también Me han engañado Queríamos sorprenderla ¿Quién me sorprende? ¿Quién me sorprende? ¿Usted la creyó? ¿De que venían a ver? Sí Pero ¿Quién será? Decían Es que le dijimos Que a unos suscriptores Venían a ver No se muevan Le decimos Ellos ya van a llegar Pues yo Pero ya es tarde Yo me voy a tortear Y ya voy a llegar por ahí No se muevan Ay, no Es que yo quería estar en mi sorpresa Yo quería estar en mi sorpresa Yo quería ponerle la moña Vamos a sacar para poder instalar Vamos a sacar lo que traje ¿Cómo se siente, doc? No tengo ni palabras De verdad Ay, un chavo No Y se recuerda el día Que le dije Estaba de volver aquí Yo sabía Doctora, perdóneme Cuando le Allá estaba diciendo Que cuando Es que yo le dije Le voy a tomar una foto En la refri de la Jenny Entonces le dije Ponga la mano en la estufa Y por fe será suya La voy a poner Pues a mí también Mira una foto Me dice ella Se lo merece, doctora Eso estábamos diciendo Nosotros, miren Que usted se merece eso Y mucho más Así que Dios Hoy la quiso bendecir Con ese gran regalo Gracias a una persona Ya le vamos a decir Muchas gracias Ay, yo sé que esa persona Se va a sentir muy bien Mire, estoy hasta temblando Porque nunca me imaginé Que pues Me fueran a regalar algo así ¿Verdad? Ya contó la anécdota De allá de la ¿Cierto? Está contando yo Es que yo estaba Estábamos Esperando a que llegara El señor del carro Para poder llevar La refri de Jenny Y entonces yo me le quedé viendo Y me dice la cancha Parece ahí Le va a tomar una foto Para Para decir que es suya Vamos a decir que es suya Mira Vaya Le dije Me parece la parte de la estufa Pero voy a tocar Las dos cosas Y le dicen así Toca la estufa Que por fin la va a tener Y le dice Abaese Abaese O sea prácticamente Sabíamos Y estábamos organizando Y le decimos al público Nos costó Porque prácticamente Siempre salimos un poco tarde Porque cuando queríamos Salir Tentando Vamos a organizar Esta caja Yo decía Vamos a trabajar Yo decía Pero quien será Que va a venir Si Y que casualidad Que cuando yo pedí permiso Porque tenía que ir a una reunión La verdad que la apreciamos mucho Y no sabe como nos alegramos De que esas metas Esos sueños que usted tiene Como familia Pues se vayan haciendo realidad Muchísimas gracias A la persona que rendió Miren Hoy si Me dejaron hasta sin palabras Porque si Como les había dicho A los muchachos Yo tenía ganas Pero decía Poco a poco Primero Lo primero Porque vamos Despacio Me dieron Lento Pero seguro Ahí poco a poco Y sé que Dios va a bendecir A la persona Que hizo esto Muchísimas gracias Gracias a Lidia Rivera Lidia Rivera Le envió esta bendición Dice que la aprecia mucho Y la admira Por ser una mujer Muy trabajadora Muy entregada Al trabajo A su familia Y pues le envía Este regalazo Muchísimas gracias Y mire a doña Lidia Que si la sorprendí No Ni siquiera tengo palabras Porque Como les he dicho Pues uno está Acostumbrado a llorar Al ver Que le llevan a otras personas Que la emoción Que uno siente De ver La felicidad De las personas Pero al recibirlo Uno pues uno se queda Así sin palabras Pero que Dios Le bendiga grandemente Doña Lidia Muchísimas Muchísimas gracias No sabe Como se lo agradezco Y siento que el corazón Ya va a estar La verdad Pero también Mira dice que va a venir Una suscriptora Porque yo pensé Que era una suscriptora La verdad Si viene Yo no estoy Es que ya me fui a trabajar Le dije Porque yo quiero estar Antes allá Para no ser Esperar a las muchachas Y yo le dije Porque le dijimos A la una A la una Vamos a empezar Y yo le dije Que tal si le ayudamos Como a instalarla A buscarle Vamos a que ella Como se da cuenta Que cuando hemos ido A los casos Le decimos Tengo Y esta Moña se la hizo Con mucho amor Jenny 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 Ahí en el video O sea Poderla ver al principio Del video Porque nosotros Venimos grabando Desde ¿Dónde está? Primeramente Si vienen mis hijos No sé que los son Pero si vienen rápido Los voy a presentar Para todas las personas Que dicen Mercy ¿Por qué lo presentas A tus niños? Ay Vamos a empezar A las que las muchachas Vinieron Pues Vinieron a las 7 Y ellos Y ellos Que fueron a las 6 Cuando faltaban Días para las 7 Que para la escuela Así que si Si vienen ahorita Se lo pueden No, no se puede Quedar aquí Igual Así que ahí va Abriendo Y ese tiene Este ¿Cómo se llama? Chispazo Chispazo Pau Pau Y yo sé que Ahí mucha gente Se está uniendo A la ley A la ley Sí La verdad que Y viene de personas Que la pesan Jamás me imaginé Y que hoy va Imagínense En fotos Yo le decía A la cancha Llegamos Y le digo Mira Hoy es una nueva semana Vamos a un nuevo mes Así que vamos Con Toda la edición De Dios Esta fecha No la voy a olvidar Dice que esta fecha No la voy a olvidar Esta fecha No la voy a olvidar Nunca ¿Tres verdad? Cuatro Cuatro De más Vamos a intentar Primero la manguera Aquí arriba Yo pensé Que iba a ponerle Al cilindro Y voy a mirar Sí Eso es para que Lo conecte la luz Para que le tire El chispazo Y la luz del horno Voy a aclarar yo Esta partecita Porque A la que Dios Ya ha instalado Toda la No seas así Y a la cancha Ajá La cancha Ay no seas así Yo no sé nada 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 Me tocamos Y ya tiene fuerza Yo ahorita De los nervios No tengo Hasta las manos Me tiemblan Si vieron Mi gente Hasta para atrás De mí Iba a ir Cuando le mostró Y yo Ay no sé Me voy a caer ¿Qué ha pasado? Si quiere fuerza De hombre Así que usted Continue Sí Continue Porque tal vez No vamos a tardar Sí Estamos en proceso De regalar Esto también Pero mientras tanto La doctora nos dijo Chicas tengo fresco Ya nos regaló un helado También Que como le dije A la calita Es fumado Lo hicimos Mira qué rico El clima Claro no mal Fíjense que Había una persona Que nos estaba comentando Que tuviéramos cuidado Ahorita Porque la temperatura Iba a estar demasiado Gracias Gracias doc Ay qué rico Miren ¿De qué es Sara? Miren eso Yo te voy a caer Esto te va a caer Que si es Que si es Que si es Ay no me va a caer No me va a caer Aquí vienes Te va a caer ¿Escucharon el Truco? Truco Truco Ay, por un momento Yo le hablaba y ella truque, truque, truque Y yo, ¿de qué? Ay, está bien ¿Qué pasa ahí? Muy deliciosa Y se continúe viendo Ay, y les presentamos Miren, al niño de Mercy Pero se puede El que va a poner la mochila El que va a poner la mochila para poder abrazar a la calle Yo quiero un abrazo Eso Ay, yo también quiero un abrazo Bien, a mí me gustó Como se va cantando mucho Ayer te dejamos así el like Te dejamos Ay, sí, yo quiero un abrazo Yo soy fan, en serio, los tiktok Pero que no está molestando la Mercy Y nada más era que moleste Ahí decían que Vení, vení, vení 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 Decían que lo saludara Que lo saludara Que lo saludara Que lo presentara Así que aquí les presento a mi hijo Ahorita vino a la escuela La niña todavía no Qué ojos tan bellos tienen Ahorita les presentó a su príncipe Y se le miran así porque viene ahorita cansado Cuando no, no se le ven Se le ven como negritos Por eso les digo yo Le cambien de color Bien, bien chotudo Cuando está enojado Pues se le ponen así como Como entre celestito Como verdecito No puede negar Que cuando se enoja No puede negar No puede negar Y por eso se recuerda Que le dijimos una vez A una suscriptora Ajá De que les cambia el color de ojo Y yo le dije Porque al niño le cambia el color de ojo Ah Miren Un dato curioso Miren Ya casi me deja Y la niña ya la dejó Ya Ay, mi amor Para amarrarle el pelo Están hablando de dejar de altura Ah, de Messi ese que va abajo de la niña Ajá Cuando le voy a amarrar el pelo Le digo Sentate para poder alcanzarlo Si no, no lo alcanzo Porque tengo que estar bien Así que Ya viene Y a ver Vamos a que ella pegue el chistazo Para Y ahorita está sacando sus tantillas Hola Y miren Aquí les presentamos a la princesa Hola, mi amor Miren Ya se le crecieron sus niños Está altísima Sí Por eso les decía Que ella es bien Enragarita y bien alta Sí 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 Ay Sí Hola Ay Mira Ay Tato Mira la cara Ay Mira Mira ¿Cómo está? ¿Qué bueno? Me alegra mucho que haya sido fácil Para echarle gas Y cualquier cosa Ahí estamos para apoyarlo Somos buenos a explicar Hola ¿Cómo estás? Bien Bien De la Biblia Bueno Cinco capítulos de la Biblia En letra y carta Y como en la primaria No le enseñaron Porque Cabal cuando le iban a enseñar Pues era todo lo de la pandemia No aprendió letra y carta Este nos acostamos a las doce Porque estábamos esperando Y ahí ayudándole a ella Para que terminar la tarea Pero no terminó Dejó un poquito Me dijo mañana Le levantan las cuatro Entonces me dio lástima Le levanté a la muy temprana Y la levanté a las cinco Y dijo hacer la tarea De ahí se volvió a acostar otra vez Después me dijo Ahí me pone agua en el fuego Para bañarme Le puse la Se bañó De ahí los peiné Los peiné a los dos Y se fueron Pero mira ya están Aplicadas Que es Yo creo que tienen que Hacer las clases Pero le gana No hacían claro Por supuesto Ay, qué tan letra Ay, qué bonito Le costó Le costó bastante Porque hoy día Está empezando No puede hacer letra y carta Porque no le enseñaron Pero ahí poco a poco Pero mira lo bueno Que también el maestro Mira Es la dedicación Tarea completa Ay, qué bonito Yo fui a hablar con él Hoy le dije Profe, mire disculpe Le dije yo Que la niña no le hizo Muy buena letra De la tarea que le dejó Porque no A ella no le enseñaron Una pulmada No le enseñaron Me dijo Pero ahí se ve Que ella tiene ganas De estudiar Me dijo Porque ella Y la tarea Y la completó Y aquí lo tengo En una hoja Ay, sí, que muy bueno El hielo No está esperando No, hombre De la comer Ay, muchachos Qué chula Bueno, pues vamos a continuar acá Con el regalo Que le trajimos a Messi Miren que agradecemos Al esposo Porque si no hubiera sido él Ahí esperábamos todavía Sí, pero a él no le gustan Las cámaras Nos van a preguntar Sí, él nos ayudó a instalar Ahí la llave A colocarla Y acá Es que fíjense que Incluso esta manguera Como que es más doble Y es más segura Ajá, es más segura Porque viene como dos En una Así que Tararán, tararán Por si él me dio el video Muchísimas gracias Mira, ahí le vamos Ahí, ahí mire usted Cuál es Cuál es de cuál Dijo Este es del horno Cuando le vaya a hacer Pasteles Vamos a prender entre los tres Juntos Ahí está el juego Miren Aprenda las dos Para que miren que sí funciona Y yo no quiero Yo no quiero gastar Mi gas Va a decir la más Guau 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 Qué bonita Venga, así se levanta ¿Cómo se llama su nombre? Emel Emel Yo pongo el café Lo que usted está bañando Y ya A poner cabecita Vamos a agradecerle los tres Es que él tiene miedo Que la mamá se queme Y bota una brasa Dice Vamos Muchas gracias Vamos a agradecerle los tres Vamos a agradecerle los tres Sáquate para acá Vamos a decirle Gracias A la persona Que me envió esto Mira Una persona de Estados Unidos O no sé Lidia Rivera De De qué lugar Pues Me mandó este gran regalo Y yo pues aquí Con mis hijos Queremos agradecerle Muchísimas gracias Por este gran regalo Que Dios le bendía Grandemente Lidia 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 Rivera Gracias Lidia Rivera Por esta estufa Que le mandó A mi mamá Gracias Lidia Rivera Y él es más tímido La niña Siempre O si no sé Ella siempre Es bien amiga Bien amorosa Y él pues Es primera vez Que nos están mirando Nosotros también Vamos a grabar más seguido Vamos a hacer directos En tiktok Casi de karaoke Estaría cantando Mira miente Qué linda voz Yo estaba viendo Un tiktok Cuando los dos Están cantando Mercy y él Y la voz Que él le hace O sea No era igual Que la de Mercy Pero conectaba Cabal Las dos voces Y él me dice Que él quiere Él me dijo Mamá Yo quiero que usted Grabe Porque él Se pone a ver Los tiktok Con la hermanita Y me dice Mami yo quiero que Grabemos un video Cantando los dos Entonces Como él sabe Uno Que ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama El canto? Que dice Yo no podía creer ¿Cómo es? ¿Te recordás o no? No sé ¿Te dice Que no vale Ni un centavo? No vale Ni un centavo Y después dice Este mes Tendió su mano Es que él canta ese Se lo dieron a mi papá Para que lo aprendiera a él Porque como él era Tomaba Pues ese canto Es para las personas Que tienen vicio ¿Verdad? Entonces pues Mi papá se lo estaba aprendiendo Y se lo terminó aprendiendo Más rápido a él Pero a veces Se le olvida Y él dice Quiero ir a la iglesia Y no quiero cantar Ah Qué bonito Y no hay nada más Maravilloso Mercy Que pues Que usted esté caminando ¿Verdad? Los caminos de Dios Es lo más lindo Porque cuando influimos a Dios En nuestra familia En nuestros planes En nuestros metas Pues él es el que nos guía Él es el que nos direcciona Hacia el éxito Hacia la bendición Y qué lindo Mira cómo nos alegra A veces que Mercy Dice Ah no chica Conte con mis niños Y nos decimos iguales Eso nos llena de mucha De mucha alegría Así que nosotros también Como equipo de trabajo Le agradecemos infinitamente A Lidia Rivera Gracias por este regalazo Que le ha enviado a Mercy Yo sé que cuando usted Mide este video Pues va a ser de mucha satisfacción ¿Verdad? Una de las cosas Que queremos aclarar Es que Mercy Nunca pidió esto Nunca hemos mencionado Porque gracias a Dios Gracias a Yo Soy Willy Pues tenemos Un sueldo Muy bien pagado Gracias a Dios Y esto es algo Que Dios O bueno La verdad Que Dios toca Corazones Y pues la verdad Lo único que puedo decir Es gracias Y que Dios es bueno Así es Muchísimas gracias Le agradecemos muchísimo También a todas las personas Que siempre nos apoyan Viendo nuestros videos Y como decimos Pues gracias a Yo Soy Willy Y nosotros tenemos un sueldo Pero agradecemos a esas personas ¿Verdad? Que saben que nosotros Tenemos un sueldo Pues y ellos Nos quieren bendecir Con estos grandes regalos Así que muchísimas gracias Lidia Rivera A usted A su familia Que Dios les bendiga Grandemente Deseo que sea Dios Bendiciendo de gran manera En su vida Y muchísimas gracias Mira que a veces Cuando le dan a uno Algo así Pues se le van las palabras Uno se queda hasta sin palabras Pero uno quisiera Poder expresarse bien Y agradecerle Con un montón de palabras Pero se le cortan A uno esas palabras Así que Que Dios le bendiga Grandemente Y muchísimas gracias Te lo agradecemos mucho Sí Como decíamos En el video Nosotros también Pues nos alegramos mucho Nos unimos a esa felicidad Porque Es difícil Por ejemplo La mami tiene una escrutita Pero nosotros pasamos por eso De levantarnos Muchas veces Y la leña estaba mojada Y para hacer un poquito de café Se tiene que juntar el juego Si descuidó el juego Y se le pegó Quiere calentar la noticia Tiene que volver A juntar el juego Y pues ahora Miren que gran bendición Así que mi gente Por favor continúe viendo Este video Porque vamos a Porque uno va perdiendo La vergüenza poco a poco Y sobre todo Miren cuando uno tiene talentos Siempre va a haber ese temor Por ejemplo A mí me gusta mucho exponer A mí me gusta cuando me dijo Mamá yo quiero ir a cantar A la iglesia Pero quiero que usted Me acompañe Porque yo tengo Pánico escénico Y yo dije De dónde saco esas palabras Pánico escénico Y yo recuerdo también Que la primera vez Que me tocó exponer Yo desde aquí Empecé a sudar Y a sudar Empezaba súper nerviosa Pero si usted Siente temor Hágalo Si vuelve a sentir temor Vuelve a hacerlo Hasta que haya un momento Donde usted mismo Va a controlar eso Siempre vamos a tener miedo Porque por ejemplo Como ha dicho su mamá Imagínate Perdón Gatán Cuando uno está frente a camar Todavía existe cierto temor Pero lo que uno Tiene que hacer Es no dejar que ese miedo No lo controle a usted Sino usted controlar eso Y para adelante Mira y mira gente Solo miren Miren jefe Jefe Dijo la chinita Ajá Mire lo que nos tenía La doc por aquí Si puede utilizar Ahí nos tenía Por otras personas Y nosotros Y ahí está Un pichelito Con fresco Con hielo Dos picheles De fresco Ahí miren Así que estamos A disfrutar Y tortilla recién Está acá Allí está Tortillando La doc Así Así que qué culpa Tenemos nosotros De venir a comer Dos veces Consecutivas Con más Exactamente Si porque esto no estaba planeado No 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 está No Si yo voy a compartir Con las personas que vengan Dijo ella Es que como Como les digo Yo decía Que raro Porque como le he dicho Carlita A mí es raro Que me engañen Porque yo decía Que raro Que van a venir personas Y qué casualidad Que solo a mí Solo a mí Si somos un equipo Y tienen que Buscarnos a las tres Ajá Pero yo le dije Mira le dije Fíjese que en el video Que subimos de su casa Le dije Ajá Hay unas personas Quieren ir a comprar Los ganizas Ahí a la avenida Y aprovechando Que están cerca de ustedes Van a ir a conocer Y a conocer su casa Ay yo me dijo Pero eso lo corté En mi baño Y voy a ver Si me encuentro todavía Él ha salido En unos videos Ajá Es José Es que Emily ¿Cómo se llama usted? Decí cómo te llamas Aquí ve Es sobre el nito suyo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? José Es que Emily Le trajo unos dulces Así que vamos A almorzar Con la doctora Y sus niñas Ella dice Que no está estresada Sorita Me trajo eso Para hacer masaje Y vea que rico Desciende Mira Enseñá Lo que tiene Vibra Vibra Ah pero mira Que rico Mira Miren Ay puchica Mira Y hierve Carretas de mar Adelante Mente Como hasta Para allá Ajá ¿Con su mamá? ¿O el día que le mandó? ¿Con su mamá le mandaron? Ajá Ah Fueron los que le mandaron Así tiene uno Mi hijo Pero el de él Es como En forma de delfín Mira Lo voy a traer otro Vieron que gracias Ya estamos sentando Enocriado Con los niños Con él también Anda José ¿Cuál es el de él? Ay le compró su mamá Ay mira Ay mira Quiero verlo Eso le compró su mamá Dice Mira Y mira también Tiene cuerda Ajá Pero solo se le hace Para atrás Viste Que no sabes Que tiene cuerda Él me está enseñando Todo Tengo otro Tengo otro Tengo otro Ay Tengo Está rico Yo te lo tiene Y la voy a hacer masaje Si no se lo hubieran O si no hubiera hecho Si era A ella No se hubieran dado cuenta No No sabíamos Que existía Eso Tengo un tratamiento suyo Mamá No le dice Prestá No me lo haces Y después Y después Me golpeaba Y me lo van a hacer Y la mamá Y qué hizo usted Y el maestro Pues a mí fue a entender Que es la maestra Y acción al maestro Le dijo algo A ese niño Mamá Y uno lo que tiene que hacer No es ponerse en contra de ellos Miren el profe O maestro Él me está molestando Yo no le estoy haciendo nada Se dice Yo le dije Sí Y como mamá Y Se puso Yo para que no le hice nada Y mi mamá me dijo Que si él no le hice nada Pues se va a ver Porque el profe Tiene que poner el caso Exactamente Y luego Si su maestro No le hace caso Usted viene y le dice Mire mamá Hay un niño O una niña Que es mucho molesta Y yo no quiero problemas Y ahora los adultos Van y se platiquen Y arreglarnos todos Vamos a ver Papá me enseñó un truco Agarrar un bule Ponerse en nuestros dedos Y darle la vuelta para acá Ah, está un truco de Anthony Mira que ya Con ese Con tu montón de anécdotas Miren, miren como es Así Se refiere a poner como así En los dos así En el hoyo Y después Agarre de este lado Y lo jala para acá Y solo lo ponía así Y ya ¿Y para qué hacieron? Para cuidar Así Ajá ¿Ni la verdad? Sí Sí Papá le preguntó Rock Así es Así es Así que Les agradecemos Por habernos acompañado Durante este video Miren que no mostramos El día de hoy Que le trajimos hasta Papel en un niño Doctor Para que ahí Por revir Su escupita Así que muchas gracias A cada uno de ustedes Gracias por siempre Apoyarnos Siempre mencionamos Que esto pues no es posible Sin la ayuda de Dios Que de él depende de todo Y sin el apoyo De cada uno de ustedes Así que por favor Ayúdanos A siempre competir Nuestro objetivo es Expandir ¿Verdad? De las diferentes plataformas Para que de esa manera Podemos continuar Ayudando a personas Y familias Que tanto No necesitan No disculpen Miren esa gran Mánche que es un lecho Que me acabo de ir a lavar En la primera de mes Me encantaba Y en el sal Ayúdanos Ayúdanos Perdón Tate quieto Así que prosiga doctora Disculpen ustedes Y en una vejiga Se le soltó de la boca Y se vino Disculpen Se me salió de control Un ratito Y se me salió de control Y como dijo Carlita Pues lo que nosotros Queremos siempre Es pues Llevarles un buen contenido A ustedes Por eso es que le pedimos Siempre que nos apoyen Compartiendo nuestros videos Para que Muchas personas Se unan a esta misión Que es una misión Maravillosa Maravillosa Porque Nosotros gozamos De cada vez Que nos toca ir A dejar una ayuda Ya sea como Allá donde fuimos Hace poco Al mestizo Al mestizo Las Vegas ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No te llamamos Las Vegas? Sí, se va Al mestizo Las Vegas Fue algo muy bonito Muy bonito Aunque hay muchas personas Que dicen Ay ustedes Se exponen demasiado Para nosotros Pues es una felicidad El poder llegar Onde está la necesidad Y poder llevar alegría A las personas Porque Si ustedes pudieran Estar en el momento Cuando nosotros llegamos Y vemos el rostro De las personas felices De solo ver Que uno llega ¿Por qué? Porque saben Que pues Uno va enviado Por uno de ustedes Que son los que aportan Esas grandes bendiciones Y ellos saben Que pues Cada vez que uno llega Allá Pues llega a dejarles Bendición de parte De ustedes Así que pues Siempre Siempre Los motivamos Y les invitamos A que compartan Nuestro contenido Que dejen sus likes Y sus comentarios Ahí pues Nosotros poco a poco Vamos aprendiendo De todos los comentarios Que nos dejan Ahí constructivos Entonces les agradecemos A cada uno de ustedes Por esos comentarios Porque Esos comentarios Nos ayudan A mejorar Cada día Así es Así que Muchísimas gracias Y no se pierda Los videos A continuación Hasta la próxima ¿También?